¿Qué es la visión de Juan de Justo sobre los Estados Unidos? ¿Qué es la visión de Juan de Justo? Juan de Justo, el fundador del socialismo argentino, sobre el capitalismo como fenómeno económico y civilizatorio, surge de su viaje a los Estados Unidos en 1895. Y fue formulado en 18 artículos publicados en el diario La Vanguardia, que conformaron una obra fundamental del socialismo argentino denominada Apuntes sobre Estados Unidos, escritos para un diario obrero. Dice Juan, Estados Unidos es allí donde el capitalismo se desarrolla más grande y más libre, y es allí, por lo tanto, donde conviene estudiar su evolución. La concepción de Juan de Justo sobre el capitalismo norteamericano se fundaba la visión de Marx y de Engels sobre las características de la sociedad estadounidense, que era, en los términos de Federico Engels, el único país capitalista avanzado sin pasado feudal. Lo que significa esta afirmación del gran colaborador de Carlos Marx es que las raíces del proceso de acumulación norteamericana son inmediatamente capitalistas, al no haber pasado feudal, la historia norteamericana no reconoce la existencia de ninguna fase de acumulación primitiva o precapitalista. Por eso es que Marx señaló en el capital lo siguiente. En Estados Unidos, dijo, el asalariado de hoy puede ser mañana un farmer independiente o un artesano que trabaja para sí mismo. Desaparece el asalariado del mercado laboral, pero no ingresa a las fuerzas de trabajo. El resultado de esta observación de Carlos Marx sobre las características estructurales del capitalismo norteamericano es que lo que caracteriza a los Estados Unidos es una escasez estructural de la fuerza de trabajo en el proceso de acumulación. Lo que lo torna históricamente un país de salarios elevados. Por eso, un rasgo característico de la acumulación norteamericana ha sido la obligación imperativa de sustituir las fuerzas de trabajo escasa y cara por bienes de equipo y de capital, esto es por maquinaria. Esta es la razón de fondo, en la visión de Marx y de Engels, por la que Estados Unidos posee históricamente el mayor nivel de incremento de la productividad del mundo capitalista. Y ha sido y es el país frontera del sistema en términos tecnológicos y en lo que se refiere a la capacidad de innovación. Por eso afirmaba Juan B. Justo, en las páginas de Navanduaria, que el carácter preeminente de Estados Unidos es su desarrollo económico, que ha coincidido con el crecimiento de la industria y el comercio universales, el término de la época para referirse al carácter global de la producción capitalista, bajo la influencia del vapor, los medios de transporte más avanzados de la época y de las máquinas. Norteamérica, dice Juan B. Justo, que es el país de las invenciones y de las máquinas, donde la competencia es un nuevo factor del crecimiento económico. Y es allí, dice, en los Estados Unidos, donde el trabajo humano ha llegado a un máximo de intensidad y eficacia, máximo de productividad. Lo que hace que la capacidad productiva de cada obrero sea muy grande. En el momento en que el proceso de integración en todo el mundo capitalista provoca la desaparición de las pequeñas empresas y el desarrollo de los carácter muy grandes. Esto llevaba justo a comprobar, es lo que hacen las páginas del diario Navanduaria, que el pueblo norteamericano, fundamentalmente, obviamente, obvio en decirlo, la raza blanca, ha vivido no sólo de justicia y libertad, sino, ante todo, de condiciones económicas claramente comprendidas. Hay que advertir que la experiencia de su viaje a Estados Unidos llevó a Juan B. Justo a criticar la teoría del valor de Carlos Marx. Lo hizo en su trabajo Economía, Valor e Intereses, publicada en 1913, en el que señaló que Marx veía en el trabajo obrero de los trabajadores industriales el único parámetro para determinar el valor de un producto sobre la base del número de horas trabajadas en su fabricación. Justo sobre la base de la crítica de esta concepción que consideraba estrecha de Carlos Marx sobre la teoría del valor, él laboró sobre la base de su experiencia norteamericana una nueva categoría denominada trabajo económico con dos componentes distintos a los de la teoría del valor de Carlos Marx. En primer lugar, señaló que el aumento de la productividad del trabajo es el componente fundamental de la mejora de los salarios de los trabajadores. No hay tendencia estructural a la disminución de los ingresos de los sectores de los trabajadores industriales, sino que por el contrario, el alto nivel de incremento de la productividad característico de la economía capitalista norteamericana hace que el nivel salarial de los trabajadores industriales de los Estados Unidos sea cada vez mayor. El segundo elemento que subrayó Juan de Juto fue establecer que la determinación del costo del producto es responsabilidad esencial y tarea crucial no de los trabajadores industriales sino de los empresarios capitalistas. Esto es lo que le otorga el dijo justo en 1913 al empresario capitalista su profunda legitimidad en la producción del sistema y aclaró que esta responsabilidad del empresario en determinar el costo del producto y por lo tanto bajar el costo del producto por unidad de producción es un componente necesario de la teoría del valor. Justo fundamentó su tesis en el estudio combinado de los salarios y de los costos del producto en Estados Unidos entre 1840 en 1899 que estudió circunstanciadamente. De allí surgía este estudio que mientras la jornada de trabajo se había acortado paulatinamente en este periodo el primer país capitalista que acortó sistemáticamente la jornada de trabajo los salarios de los trabajadores industriales estadounidenses habían aumentado en forma inversa al tiempo que el costo de los productos había disminuido significativamente. Por eso señaló Juan de Justo que la clave de la comprensión de la economía y de la sociedad norteamericana no residía en el salario de los trabajadores esto lo dijo en el órgano del socialismo obrero argentino y por lo tanto no residía en el valor del trabajo sino en la mejora de sus condiciones de vida medida por el monto de los recursos disponibles en términos de recursos líquidos por cada uno de los operarios individualmente. Esta dijo Juan de Justo es la característica esencial del capitalismo norteamericano. La experiencia de Estados Unidos indica que así como la miseria es acumulativa en las generaciones sucesivas las capacidades y las aspiraciones también las son. Este es para Juan de Justo el contenido material del sueño americano que va más allá de la justicia y de la vida de la vida y que constituye un proceso de acumulación de las capacidades y aspiraciones de los trabajadores estadounidenses que se transfieren a las generaciones sucesivas de manera acumulada. Muchas gracias. Gracias.